Atención amigos, tras una eficaz acción mediante inteligencia militar, la madrugada de este martes 13 de febrero, el ejército ecuatoriano en conjunto con la armada del ecuador y la policía nacional realizaron un operativo por mar y tierra en la parroquia puerto bolívar perteneciente al cantón machala provincia de el oro, en el cual se allanaron dos viviendas que serían utilizadas como guaridas, dejando como resultado el decomiso de múltiples evidencias, entre las más destacables son cuatro motores fuera de borda reportados como robados, una embarcación que no pudieron justificar la documentación, un arma de fuego con su respectiva alimentadora, 39 municiones, joyas y 2.050 dólares en efectivo. Vale recalcar que este tipo de operativos se vienen realizando a nivel nacional por parte de las fuerzas del orden con la finalidad de devolver la paz y tranquilidad de todos los ecuatorianos. Gracias. Gracias.